Jason, ¿la cuarentena te ayudó a recuperarte de la lesión que tenías en los últimos compromisos? ¿Ahora estás en óptimas condiciones para entrenar a la parte de tus compañeros? Sí, sin duda, en primer lugar, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de poder estar bien, poder seguir jugando al fútbol. Para nosotros es una bendición que el fútbol sea reactivado. Sin duda, como tú lo dices, yo el último partido que jugamos en Argentina, acabé un poco sentido de la rodilla y esta parra me ha ayudado a recuperarme. Ahora ya estoy entrenando de lo mejor, pero al margen de eso, lo más importante es que el fútbol sea reactivado y vamos a poder seguir llevándole las alegrías a la gente. Ahora, el equipo estuvo parado bastante tiempo, alrededor de más de 90 días. Encontrar ritmo luego de una pared es complicada para un fútbolista. ¿Tú, de forma particular, estuviste entrenando en casa? Sí, gracias a Dios. Después de que me recuperé de la dolencia que tuve, ahí con algunos compañeros acá del club, contratamos un preparador físico y estuvimos entrenando en casa. Definitivamente que no es lo mismo entrenar en casa que entrenar en campo, pero eso ayuda. Así que nosotros no nos quedamos parados y bueno, ahora ya estamos empezando. Definitivamente que ahorita estamos en desventaja con otros clubes, porque otros clubes ya tienen dos, tres semanas de preparación, pero nosotros le estamos poniendo todas las ganas posibles para poder llegar de la mejor manera al campeonato. Feliz de reencontrarte con tus compañeros en un campo de fútbol. ¿A quién más extrañaste de tenerlo ya cerca ahí, unas prácticas? No, sin duda, uno extraño, ¿no? El estar acá con los compañeros, definitivamente que ahora va a ser todo diferente, por un tema de distanciamiento que tiene que haber. Nosotros tenemos que ser muy responsables con ello, ya que depende de nosotros es que la Liga 1 siga, que no pare, y también depende de nosotros es que se pueda reanudar la Liga 2, ¿no? Tenemos compañeros, colegas que están esperando que haya bien la Liga 1 para que ellos también puedan trabajar, y nosotros tenemos ese compromiso de poder cumplir con todos los protocolos y poder que la Liga se siga dando y así también la Liga 2 pueda reanudarse y los compañeros que están esperando esa oportunidad puedan llevar también un sustento a su casa. No ha sido un año complicado, gracias a Dios, como te vuelvo a repetir, el fútbol se está reanudando y hay que darle las gracias a Dios. Ya que tocamos el tema del fútbol, es confirmado que la Liga 1 va a continuar en Lima. Si hablamos de Deportivo Binacional, ¿está preparado para superar todos los obstáculos? Sí, definitivamente, nosotros somos un equipo que no solo somos de altura, venimos en el torneo local terceros, por diferencia de goles, pero hemos hecho grandes partidos, fuimos a Trujillo, ganamos, entonces, como siempre ha pasado con el club, siempre tratan de merecer lo conseguido. Pero nosotros, eso nos hace más fuerte, estamos tranquilos, tenemos un gran grupo, estamos que nos ponemos en forma para poder llegar de la mejor manera al campeonato. Sabemos que va a ser más complicado de lo normal, nosotros éramos un club que local nos hacía muy muy fuerte, ahora ya no va a haber el tema de localía, pero yo siento que podemos hacer un gran campeonato. Estamos tranquilos, como te vuelvo a repetir, tratando de poner el cuerpo a mil, como se dice, para poder llegar de la mejor manera al campeonato y poder defender nuestro título. ¿Qué te parece esta reorganización? ¿El club está tomando todas las medidas para cuidarlos de la pandemia? Sí, sin duda, nosotros estamos agradecidos con el club. Sentimos que están tomando todas las precauciones, están cumpliendo con todos los protocolos. Siempre hay cosas por mejorar, es una experiencia nueva, tanto del club, tanto de los jugadores, tenemos que mejorar muchas cosas, pero depende de nosotros, depende de nosotros que todo vaya bien, que la Liga 1 se pueda dar, de que en el transcurso del campeonato no haya baches, de que no haya complicaciones. Y como te vuelvo a repetir, no somos los únicos, también hay colegas que están esperando la Liga 2 y de nosotros depende que también la Liga 2 se reactive. Entonces, nosotros vamos a cumplir con todos los protocolos, ya lo hemos conversado, hemos tenido reuniones con la gremiación y nosotros estamos comprometidos en cumplir con todos esos protocolos para que el fútbol vuelva a brillar como siempre y las familias puedan vernos en esta ocasión desde sus casas.